Muchas gracias, Hugo, por recibirnos aquí en tu localidad. Senador, mi amigo Rubén Pirola, señor Vicegobernador, Carlos Facendini, a todos los funcionarios que nos acompañan, pero especialmente al pueblo de San Mariano, a sus instituciones, sus docentes, sus estudiantes de las distintas escuelas, autoridades policiales, instituciones. Yo sé que para todos ustedes esta obra es muy importante, les cambia la vida, seguramente hace muchos años que se viene reclamando y tal vez ya los más viejos habían perdido la esperanza de que esta obra pudiera concretarse, porque realmente es una inversión muy, pero muy importante. Y es difícil a veces explicar cuando estamos en la ciudad capital, en la ciudad de Santa Fe, o cuando estamos en la ciudad de Rosario, que el gobierno provincial esté invirtiendo cifras tan importantes como la de esta obra, 60 millones de pesos, en un pueblo tan pequeñito. Pero nosotros estamos muy comprometidos con estas obras, y con todas las obras que hemos podido concretar en estos cuatro años, que son casi 1.300, en todo el territorio provincial. Porque la verdad es que la mayoría de ellas se han ejecutado en localidades pequeñas, como San Mariano, porque es allí donde más necesaria es la presencia del gobierno provincial. Pero además, porque son estas regiones de la provincia donde se produce gran parte de la riqueza que sale de Santa Fe. Cuando decimos con orgullo que Santa Fe es la segunda provincia en exportaciones de la Argentina, esas exportaciones surgen de estas regiones de la provincia de Santa Fe, del trabajo de muchos productores, de muchos pequeños empresarios, de muchos trabajadores. Es el trabajo también de las autoridades locales de todos estos pueblos para mantener los caminos rurales, por donde sale después la producción. Por eso es tan importante que un gobierno tenga una visión integral del territorio. Recién el senador Pirola reclamaba al gobierno nacional algo parecido, porque las obras más importantes que está haciendo el gobierno nacional, paradójicamente, las hace en la ciudad de Buenos Aires. Los que hayan tenido oportunidad de viajar a la ciudad de Buenos Aires, a la capital federal, van a haber máquinas por todas partes, autopistas que bajan, que suben. Pero el país es muy grande y necesita obras en el interior, porque la riqueza de la Argentina se produce en el interior. Y nosotros hemos entendido esa realidad de Santa Fe y por eso hemos trabajado codo a codo con cada presidente de comuna, de todos los sectores políticos, con cada uno de los senadores, de cada uno de los 19 departamentos, con los diputados. Nos hemos puesto de acuerdo en las obras más importantes y las hemos podido encarar y llevar adelante. Y también hemos encarado muchos proyectos que no logramos por el corto tiempo de una gestión de cuatro años concretar, pero que quedan también como un capital muy importante para el próximo gobierno. Porque queremos que la inversión pública en infraestructura sea una política de Estado en la provincia de Santa Fe. no alcanzan con cuatro, ni con ocho, ni con doce años. Necesitamos varias décadas de inversiones sostenidas para hacer nuevas obras, pero también para cuidar las obras que vamos ejecutando, para mantenerlas en condiciones, para que no se deterioren. Así que estamos conformes, terminando nuestra gestión, visitando, en mi caso, por primera vez como gobernador, esta localidad de San Mariano. Poder hacerlo en una ocasión tan importante, celebrar con ustedes la inauguración de esta obra tan fundamental en la historia de la localidad. y ojalá que podamos seguir avanzando en todo el departamento, en toda la provincia, en los próximos años. En mi caso, una vez terminada mi gestión, el 10 de diciembre me tocará trabajar por la provincia de Santa Fe desde otro lugar, desde la Cámara de Diputados, pero vamos a seguir con el mismo compromiso, impulsando las obras, impulsando el progreso de la provincia de Santa Fe. Así que gracias, Hugo, de nuevo por la hospitalidad, a todo el pueblo de San Mariano por recibirnos esta mañana y ojalá que los próximos años sean muy buenos para esta pequeña localidad, para este departamento, para Santa Fe y para nuestra querida Argentina. Muchas gracias.